Jesús Martínez, presidente de León, actual campeón del fútbol mexicano, anunció que el técnico Ignacio Ambriz no quiso renovar con los panzas verdes y saldrá de León al final de este torneo. Hubo muchos meses de negociación en el cual no hemos llegado a un acuerdo de parte del club, de la institución. La idea, por supuesto, tanto mía era de que continuara el profesor Ignacio Ambriz, porque es un técnico que ha demostrado grandes cosas para esta institución, que lleva un proceso de algunos años. Nosotros estamos agradecidos 100% por todo el trabajo que ha dado y hoy en día estamos en la antesala de defender un título que nos costó sangre, nos costó mucho esfuerzo, que nos ha costado mucho conseguirlo. Y hoy cerramos filas para lo que viene, que es una liguilla, un repechaje muy importante, esperando pasar de entre los primeros cuatro. Es nuestro proyecto. Al final es normal, no siempre se puede estar de acuerdo. Nosotros le presentamos un proyecto bastante interesante. Como él ya ha estado aquí, ya lo conoce, lleva más de dos años y medio con nosotros. Y al final fueron largas, nunca se tomó una decisión. Y hoy en día nosotros ya vemos lo que es el futuro para el equipo. Ambriz dirigirá a León en el repechaje, incluso en la liguilla donde el presidente leonés advirtió buscarán el bicampeonato. Estamos totalmente convencidos que tenemos una gran oportunidad de volver a ser bicampeones. Nuestro objetivo principal es esta liguilla, que es defender el título. Ambriz llevó a los panzas verdes a su octavo título de liga en el certamen pasado cuando vencieron en la final a los Pumas. Aunque sin duda que el gran pendiente de Ambriz al frente de León fue el doble fracaso en la Liga de Campeones de CONCACAF, donde fueron eliminados por equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos en octavos de final tanto en 2020 como en 2021. A pesar de la noticia, Jesús Martínez aseveró que está seguro que en cuanto termine el torneo su celular retumbará por lo atractivo que resulta para todos dirigir a León.